Pues en apenas un segundo, una catástrofe natural, un conflicto bélico, una amenaza terrorista o una involución política puede convertirnos a cualquiera de nosotros en un desplazado. Eso les ocurrió a 800.000 personas el año pasado, cifra récord, y ya son 43 millones en todo el mundo. Hoy le recordamos más que nunca porque es el Día Internacional del Refugiado. Son habitantes de Nolan, un país virtual, sin patria, ni hogar, ni educación, ni oportunidades, ni trabajo. Un no país para 43 millones de personas que han tenido que huir de sus hogares. Refugiados y desplazados como Esther, que huyó de la guerra en el Congo y que vive desde hace cuatro años en España con su marido y sus hijos. Mataban a la gente, violación de las mujeres y niños, había enfermedad de comunidad. Ahora busca trabajo, sueña con su propia casa, pero sabe que después de todo ha tenido suerte. Otros muchos apenas logran sobrevivir y ven pisoteados sus derechos. El hecho de ser refugiado no debe ser signo de que no tenga educación o una salud más allá de la salud puramente básica. Por religión, raza, por orientación sexual, por la guerra, cada minuto ocho personas en todo el mundo son forzadas a huir, a dejarlo todo. Nadie escoge ser refugiado, un destino forzoso que te arrolla como un tsunami. Jaime tuvo que abandonar Nicaragua hace siete meses por motivos políticos. No planificas absolutamente nada, es un momento muy tenso porque tienes que proteger, ponerte a salvo. Es tu vida, la vida de tu familia y en ese momento lo que cuenta es esto. En España él y su familia encontraron protección, un paraguas, pero no siempre las puertas se abren al refugiado. En España existe un número muy reducido de personas que solicitan asilo precisamente por esas barreras que se encuentran, pero también encontramos que existe un reducido número de reconocimiento de personas que necesitan protección internacional. Que sus derechos no queden en la intemperie, que les amparemos, es lo que organizaciones como Cruz Roja, ACNUR o CEAR han reclamado en las calles de Madrid y nos piden que no bajemos la guardia a menos en tiempos de crisis. El Sahel, Sudán del Sur, Siria, nuevas catástrofes, nuevos conflictos se suman a los de siempre. 800.000 refugiados más en 2011, 800.000 personas más en busca de un paraguas.